No tengo competencia, eso te lo digo yo. Supuestamente, hermano, usted a mí me ganó. Recuerda con mi vista cuando ya te encontrayó, pero lamentablemente usted nunca me ganó. Usted nunca me ganó, pero estaba viviendo conmigo. Está claro que, hermano, que le pido así la pico. Tú eres un grano, te pareces ajemigo. Y te dicen que vamos a ver a todos tus amigos. A todos tus amigos, yo no me parezco a ti. Y que, hermano, me permito parecer a mí, ¿sabes por qué? No, no, puedo, no batallo contra ti, porque no eres competencia para batallar contra mí. ¿Por qué? Está claro que tengo, si falta el espíritu, eres un loco, tú eres así. Tú no tienes para llamar a sí. Yo no me llamo, claro que no me llamo a sí. Por supuesto, hermano, que yo hoy que estoy aquí. ¿Y sabes por qué? Yo no me llamo a sí, porque estaba batallando a morir contra ti. ¿Por qué? Una femenina, tan claro que en esto, tengo siempre la combina, tan claro que en esto. Tú no tienes la destina y tú no seas varapero. ¡Bien, cocina!